Buena, no quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que el lío no mata, ma' y te quiero ver Sueño que me la ve Y aunque despiste y no esté No existe razón, pa' que estemos tan cerca Y tal vez a la vez Ya, te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía mami, que inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud Esto es lo que me pasa cuando me hablan de ti La vista ha sido muy grande y no hay con quién compartir Mejor solo que me ha acompañado, eso es un decir Porque sé que si me dieron a elegir preferiría La pelea, lo quito y lo polvo Una vacación en Italia en Agosto Si te gano de nuevo y ganármela, loco Te llevaría a la costa de este paseo en moto Y no hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca descanses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata No hay te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despierte y no esté No existe razón No existe razón pa' que tomo tan cerquita en la bala, bebé Bueno No sé si te acuerdas de mi soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando no saltabas más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando a costearle la lista pa' chingar Me echas de menos esta toma guaja y tú también Pero siempre lo vas a negar Hecho de menos la pelea, lo quito y lo polvo No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero, no te soporto Que llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata Ma' y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despierte y no esté No existe razón pa' que estemos transe y quita lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Estoy demasiado cargando Buenas noches, yo